¡Wow! Bien amigos, continuamos con más dibujos después de haber hecho estas grandes facetas del plátano, la manzana y la naranja vamos ahora con otro fruto, un fruto verdura, sí porque desde cuando se puede ocupar para la fruta y para la verdura que sería el gran limón, vamos a hacer el limón en cinco facetas diferentes para que tengamos entendido cómo poder dibujar fácilmente con lápiz este gran y hermoso producto de la naturaleza muy bien, comenzaremos con el primero, vamos a hacer un limón el limón se hace así amigos, vamos a hacerlo con todo y hojas, primero vamos a hacer en el centro este gran limón como ofrenda, como reconocimiento y tutorial o como tributo mejor dicho, sí como tributo al limón primero lo vamos a hacer así, bien, están checando el papel, perfecto después por acá otra, ahí tenemos la hojita ahora, dense cuenta que ahora estamos empezando desde arriba ¿vieron? aquí tenemos el tallito que se queda ahí, muy bien hay limones así gruesesitos como por ejemplo este, vienen con un pequeño chichón y después comienzan la aventura de hacerse más grande y terminar también en una de estas claro, la lima también viene siendo casi similar pero no, no es así, es más grande y redonda entonces ya que tenemos esta medida, vamos a hacerla también de este lado así muy bien, entonces continuamos así muy bien, ahora ligeramente hacemos, tiene esas partes como hundidas como si fueran carapiñadas pero es no, es su estructura de lo que sería la cáscara ligeramente, ligeramente desvanecidos ahí está, muy bien, ok, el gran limón está así entonces por de Dios, muy bien la primera versión de este gran limón ¡tarán!